El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te ofrece en este espacio, de plato a plato, con Aingeru Rodríguez, el sabor de lo auténtico. Bueno, estas últimas semanas en esta sección de plato a plato hemos hablado esencialmente de platos con el pescado como protagonista. Vamos a cambiar un poquito de tendencia, vamos a hablar hoy de carne, además carne, que nos gusta especialmente en esta sección, carne de caza, una carne muy particular. José María París, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Con ganas. Aingeru, ¿qué tal? Muy buenos días. En la plenitud. En la plenitud. De la juventud. De la juventud estirada, porque ya hay tantos. Bueno, Aingeru Rodríguez, como siempre también aquí presente. Esto es como en la mili, ¿no? Sí, sí. Levantabas la mano. Bueno, ya me suena muy lejos. Te lo dije uno que no la hice. Mostras. Con lo cual, imagínate si domino esta sección. Bueno, paletilla de corzo a baja temperatura. José María, una carne que a ti especialmente, la carne de caza, te gusta muchísimo, ¿no? Nos gusta, nos gusta. Ya hemos hecho varias, pero aquí presentamos una novedad, ¿no? Que es el corzo. Y bueno, la carne silvestre también nos ofrece una serie de propiedades, como es la carne totalmente natural, ¿no? Hay una gran variedad, que es quizá una de las ventajas que hay dentro de la carne silvestre y a veces desconocidas, quizá, como este plato que vamos a presentar hoy. Bueno, hay que decir que la paletilla de corzo, pese a lo que pueda parecer, es muy pequeñita. Es como un pollo. Con lo cual, cuando la hemos cocido, ha reducido bastante. ¿Cuánto puede pesar, más o menos? Deshuesada, yo creo que sobre el kilo y medio, dos kilos, ¿eh? No pesará más, ¿eh? Nunca la he pesado, pero son pequeñitas, son muy chiquititas. Venga, pues vamos a por los ingredientes. Hay que decir que de divé, si la queremos, deshuesada. Pero si no, la podemos recusarnos dos, que es muy sencillo, porque, bueno. Pues una paletilla de corzo, dos hojas de laurel, una ramita de romero, seis dientes de ajo, pimienta negra molida, sal, aceite de oliva, una bolsa gofrada, que es una bolsa especial para cocción a baja temperatura, para cocinar al vacío. Y, bueno, la elaboración está facilísima. Limpiamos bien la paletilla de corzo, le quitamos esas telillas que suelen traer y esas grasillas adicionales, que no nos sirven para nada. No hace falta marinarla para nada. La cortamos, si la queremos deshuesada, la vamos a sacar por el, vamos a decir, por el jarrete, le vamos a sacar el hueso y tal. La podemos encontrar deshuesada. Y luego, salpimentamos bien la paletilla, la introducimos en la bolsa específica para cocinar la bolsa al vacío. Ahí vamos a meter todos los ingredientes, las hojitas de laurel, la ramita de romero, los seis dientes de ajo, la pimienta negra molida, la sal, el aceite de oliva y tal. La vamos a cerrar y la vamos a cerrar al vacío. Hay unas maquinitas que son pequeñitas, pero que para esto sirven. Y a partir de ahí cerramos la bolsa y la dejamos en la nevera de un día para otro, sin tocarla. Al día siguiente la vamos a poner en un recipiente o runner, que eso ya está muy conseguido, en una cazuela amplia con bastante agua, con agua caliente. Cuando la temperatura del agua alcance los 70 grados, lo vamos a dejar ahí 24 horas. 24 horas funcionando a 70 grados. ¿Qué va a pasar? Se va a hacer, porque dentro de la bolsa va a conservar todos los jugos, va a dejar el jugo suyo propio ahí, va a quedar concentrado. A las 24 horas vamos a sacar, vamos a abrir la bolsa con mucho cuidado. Todos esos ingredientes los vamos a pasar a una sartén, vamos a reservar la paletilla de corzo, la ponemos a lonchear toda bien loncheadita. Y luego esos ingredientes los vamos a reducir con un poquito de brandy al fuego lento, muy reducido. Si nos haría falta nos pueden gustar los trocitos que se vean o lo podemos triturar todo con una turmix y nos va a quedar para incorporarse la paletilla. Es decir que la paletilla la podemos comer caliente o templada. La extendemos en una fuente, salseamos bien todo por encima al gusto de cada uno y ya la tenemos elaborada. O garnición, a mí me gusta con esto, pues un puré de patata tradicional de toda la vida, como complemento. Es bastante saciante, no es potente de sabor, tiene un punto dulzón, todo hay que decirlo. Que parece el contrario, que el corzo sea un animal que es muy fuerte y tal. Esa baja temperatura va a conservar mucho el sabor original, pero no es ese sabor potente, potente, potente que nos podemos imaginar. Es curioso, porque normalmente la carne de caza, José María, la carne de una cierta importancia, ¿no? Exacto, sí, y es la palabra saciante, y es muy curioso por esto, ¿no? Al final todos los animales que se han alimentado de una forma natural, todo esto, aquello que somos lo que comemos, pues recibimos una alimentación, unas propiedades muy naturales, eso normalmente es más saciante. Aparte que recibimos una cascada de sabores, porque piensa que el corzo que está en el campo está comiendo todo tipo de vallas, todo tipo de hierritas, todo tipo de orégano, romero, todo lo que pilla, se lo chupa. Entonces, este animal, por eso tiene ese puntito dulzón, por eso tiene esos retrogustos tan interesantes, ¿no? Sí, son matices que... Sí, sí, son matices. Paletilla de corzo a baja temperatura, la carne de caza, en definitiva, pues que nosotros en este espacio de radio, bueno, pues hemos ido promocionando y vamos divulgando, yo creo que también forma parte un poco del desconocimiento, ¿no? La gente se cree que esa carne, pues se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿eh? Bueno, ¿qué con carne de caza? Pues sí, además hay una cultura gastronómica en Europa, alrededor del mundo de la carne silvestre, muy importante, y aquí por una... pues tal vez porque tenemos excelentes productos, lo hemos denotado un poco, lo hemos dejado un poquito de lado, pero hay que decir, hay que insistir, tiene muchísimo menos grasa que un pollo, con lo cual ya es un factor importantísimo, y luego que son animales que están en el medio rural, están en el campo, entonces no están alimentados con nada, son naturales. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? La carne de caza, paletilla de corzo en este caso, a baja temperatura. José María Engueru, gracias por venir, hasta la próxima semana. Sí, sí, muchas gracias. Gracias por fin de semana, adiós. El restaurante Amonar en Echea, en colaboración con PAC, distribuidora de alimentación desde 1918, te han ofrecido este espacio. Gracias por ver el video.